Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos después de unos días sin vídeos otra vez Hoy os voy a enseñar a cómo hacer que WhatsApp no comparta vuestro número de teléfono con Facebook Como sabréis desde la última actualización, la red social Facebook, a través de su aplicación WhatsApp va a compartir tu número de teléfono, pero esto a muchos no nos interesará Entonces os voy a explicar cómo poder solucionar esto Pulsamos en WhatsApp y vamos a la pantalla Ajustes Vamos a la opción Cuenta Compartir información de la cuenta Y lo señalamos que no lo comparta Así que a partir de ahora ya Facebook no podrá tener información sobre nuestro número de teléfono A través de su aplicación WhatsApp Como veis es muy sencillo y fácil de configurar Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis de suscribiros a mi canal Darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!